Hola que tal, bienvenidos a Dere Piña, historias de propiedad intelectual, mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, abogado especializado en derecho de la propiedad intelectual, el video de hoy como todos mis videos va a ser muy interesante para todos ustedes, por eso los invito a que se suscriban a mi canal para que estén atentos de mis nuevos contenidos y obviamente que le den click a la campanita y like porque este video estoy seguro que va a ser de su completo agrado, el tema de hoy o lo que voy a hablarles hoy como lo vieron en el título del video trata de los gamers, por eso este video se llama los gamers protegen sus contenidos en la red, obviamente lo protegen a través de la propiedad intelectual, porque yo les hablo de propiedad intelectual, algunos lo hacen, sobre todo los más famosos, yo le hablé algo de esto hace unos meses, como unos 6 meses, 5 meses, no me acuerdo bien, hablé sobre este asunto, hablé sobre los nicknames que se registraran como marcas, o sea el nombre del jugador que tenía en redes, así como el Rubius, el Willyrex, entonces que ellos lo registraban pues ellos ya eran muy famosos en esto, yo como creador de contenido pues obviamente miro de contenido y en su mayoría encuentro, que lo que más se hacen son videos de gamers, no, los gamers suben sus contenidos a plataformas como Twitch, como Youtube, también como Facebook Gaming y suben bastantes videos, más que todo suben videos de partidas, entonces yo quería darles como unos tics para que protejan sus videos y para que le den un plus a los mismos, así poder monetizar, es muy importante seguir como ciertas indicaciones para que no tengan problemas con su monetización y para que muestren algo distinto y obviamente para que le lleguen a más personas, sean más originales, muestren cosas más propias de ustedes, sean innovadores, no es el solo hecho de jugar, los gamers famosos lo han hecho porque han mostrado cosas novedosas mientras desarrollan sus partidas, dan tips y estas cosas. A ver, yo explicaba la vez pasada que un gamer registra su nombre de usuario o su nickname como marca precisamente para poder tener ingresos teniendo en cuenta que ellos lo que hacían era ejercer la comunicación pública de un videojuego que ya está y eso es tanto como pagar una boleta para ir a ver una película o pagar un boleto para ir a ver un partido de fútbol, cosas así, entonces simplemente es hacer uso de un derecho de comunicación pública que es el del videojuego y ese derecho se le asiste es al creador del videojuego inclusive si no utilizan copias legales de los videojuegos podrían tener problemas, entonces es una responsabilidad bastante grande, obviamente Nintendo ahorita da más libertad, antes no, antes Nintendo tenía un programa pues para los gamers a través de una página web propiamente de Nintendo, les dejaba monetizar hasta el 60 o 70% de ganancia según el contenido y Nintendo ganaba el 30 o el 40%, después ya dio más libertad pero con unas condiciones y una de ellas es que sea contenido legal, adquirido de manera legal copias legales de Nintendo la de los juegos y que no se utilicen plataformas ilegales de descarga, Nintendo no le gusta la piratería obviamente porque eso les daña el negocio, entonces dio la libertad para que los gamers puedan utilizar los videojuegos de las distintas consolas, los distintos videojuegos de Nintendo en plataformas como Twitch, como Facebook Gaming y como Youtube, entonces es importante saber esto, ustedes como gamers si quieren ganar dinero como les digo con esto si ya no, no y si ya monetizan y ya son muy importantes, porque lo pueden hacer solamente con tener mucha distresa en un juego, entonces lo que hacen es registrar su usuario como ya les ha dicho anteriormente o su nickname como una marca, esto lo hacen ante una oficina de registro de marcas de su país, lo pueden hacer en línea, inclusive hay compañías que les ayudan con esto como legal zoom, que ya les había nombrado en un anterior video, entonces ustedes tienen que aprovechar todos estos recursos obviamente a registrar una marca cuesta, esto tiene un valor aproximadamente unos 300 dólares en cada país más o menos vale un registro de marca, pero lo pueden hacer, pero bueno si no son tan famosos aún y son muy creativos pueden registrar el guion de lo que hacen, por eso yo les digo, algo es en un guion, lo pueden registrar como una obra literaria o también pueden registrar su video como obra audiovisual, si tienen un contenido que de un plus de más inclusive podría constituirse como un uso justo, de pronto dar tics, dar recomendaciones o inventar una historia con los videojuegos, de igual manera le están dando publicidad al videojuego como tal, entonces ustedes tienen que mirar muy bien las condiciones del videojuego, las restricciones que tiene el mismo cuando ustedes lo compran, si pueden divulgarlo porque los videojuegos están protegidos por la propiedad intelectual a través del derecho de autor y en su mayoría los software están registrados como obras literarias, entonces tengan cuidado con esto porque están protegidos, pero ustedes también pueden proteger, digamos si dan tics, si explican algunas cosas y muestran de pronto como conseguir no sé, vidas extras o algún tesoro o alguna cosa especial que tenga el juego, si es un juego de aventura ustedes hablan, hacen comentarios chistosos y todo esto, podrían registrarlo en una oficina de derechos de autor, o sea es de ustedes pero si no lo hacen, solo ejercen la comunicación pública, pero de todos modos esto les sirve a la marca para darse a conocer pues también registren su propia marca, pero como les digo, ya les dije, esto tiene un costo es mucho lo que pueden hacer y confían en la propiedad intelectual que les puede ayudar otra cosa, muchas veces las bandas sonoras de los videojuegos están registradas aparte busquen música que tenga licencias abiertas, licencias libres, para no tener problemas de copyright miren que Twitch ahora tiene un catálogo, pero YouTube tiene un catálogo y algunas canciones se pueden usar pero miren bien las condiciones, porque hay unas que les va a llegar la reclamación pero es porque se comparte la monetización con el creador, con el autor entonces tengan cuidado porque si puedes monetizar pero les quitan algo de plata entonces obviamente la reclamación les llega, entonces miren que esté totalmente libre que se pueda utilizar la canción, tiene que mirar ahí en las condiciones de cada canción en el catálogo de YouTube en el caso de YouTube, en TikTok si no hay problema, pero bueno los TikTok son corticos pero también tienen un catálogo, utilicen siempre la música de los catálogos para no tener problemas de derechos de autor, es un consejo que les doy intenten ser muy originales con sus contenidos, que no sea monótono, que no sea aburrido no tanto por la cuestión legal, o sea por el copyright o los derechos de autor sino para que la gente los siga más, que sea entretenido, sean chistosos es un consejo que les doy, y como siempre les he dicho, no piensen que la propiedad intelectual es mala no piensen que el copyright es malo, que las marcas son malas estas protecciones les pueden ayudar a ustedes para que puedan proteger todos estos bienes intangibles porque una marca, una obra registrada, una patente, inclusive todo este tipo de bienes intangibles son tan valiosos como una casa, un carro, que se yo, entonces cuiden estos bienes intangibles es un consejo que yo les doy a todos los gamers, con mucho cariño entonces así las cosas, hemos llegado al final del programa nos vemos en otra ocasión, ya saben me pueden seguir en twitter, facebook, tiktok e instagram próximamente en twitch, voy a ver que me invento para hacer algo bien chile, bien bacano y chido en twitch así que hasta una próxima ocasión con más historias de propiedad intelectual chau chau, bye bye chau